El periodista Gustavo Gómez logró el testimonio del arquitecto Simón Vélez sobre el llamado Petrovideo. Vélez dijo que no le dio su dinero al hoy senador, que no perdona su deslealtad con Juan Carlos Montes y reveló que recogió dinero para otro candidato presidencial. Vélez confirmó que no le entregó dinero al hoy senador. Usted no le entregó plata a Petro. No le entregué plata a Petro. Pero le ayudó a conseguir plata. Le ayudé a conseguir plata. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo le ayudó a conseguir plata a Petro? Hablando mierda con mis amigos. El arquitecto se refirió al video en el que Petro aparece recogiendo dinero en fajos. Más que corrupción, refleja una cosa muy sucia. Lo de corrupción lo tiene que decir la fiscalía. Pero es una cosa muy sucia, es una imagen espantosa. Explicó por qué Juan Carlos Montes, entrañable amigo de Petro, habría grabado el video. Él lo hizo por venganza. O sea, él le mostró el video solo a Petro. Y habló de su existencia a mucha gente. Eso es distinto. Pero yo creo que el video, el único que lo vio realmente fue Petro. ¿Qué sintió usted cuando vio el video? Que eso era muy sucio. Dijo que no perdonará a Gustavo Petro porque fue desleal y traicionó a su amigo Juan Carlos Montes. Porque ese video realmente es muy sucio. Y porque lo que le hizo al amigo, que es Juan Carlos Montes, el que hizo el video, eso no se le hace a un amigo. La lealtad es la esencia del comportamiento. Y aún entre bandidos hay que ser leal. También reveló que recogió dinero para otros líderes políticos. Porque soy un demócrata. Me parece que Vargas Lleras es el que debió haber sido presidente. Realmente está preparado y nació para eso. Y tuvo la mala suerte de generar probablemente una mala imagen en su campaña que fue el famoso Coscorron. ¡Gracias! ¡Gracias!